Sí, porque es un beneficio para mí y al final para ella, porque a ella le puedo enseñar más adelante cuando esté más grande. Ana Yanira Martínez es una madre soltera. Sus 25 años ha sido una de las 150 beneficiadas con las becas entregadas por el presidente de la República para prevenir la violencia. Además de estas becas, el gobierno también entregó a 200 jóvenes de entre 15 y 29 años que han sido voluntarios para prepararse en sus comunidades como técnicos en prevención de violencia. Ellos recibirán 125 dólares. Toda la sociedad debemos considerar que es una prioridad en El Salvador generar oportunidades para la juventud, para que las opciones únicas que tenga no siga siendo, como les decía hace un momento, emigrar a los Estados Unidos o ser cooptados por las organizaciones criminales. Este es el gran desafío, la generación de oportunidades, menciona el presidente. En este esfuerzo, el mandatario juramentó al presidente de la directiva del Instituto Nacional de Juventud, antes Consejo Nacional de la Juventud. Para atender los problemas de la juventud y en ese sentido, el nombramiento que hemos tenido este día, me faculta a convocar a la junta directiva a nivel del sector gubernamental para que le demos vida a esta institución. Y al director de esta entidad, conocida también como INJUVE. Actualmente, como director ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud, una institución del gobierno creada por el presidente Funes, ahora pasamos a ser una institución de Estado, un instituto nacional de la juventud que sobrepasa más allá de los quinquenios presidenciales. ¿Qué significa? Que el presidente lo deja instalado el instituto, pero ese instituto queda de manera permanente porque es una institución por ley. El Instituto Nacional de la Juventud trabajará con otros ministerios en diferentes planes que favorezcan a la población joven de este país. José Eduardo Sánchez para Tele2.